Esto no es solamente una feria de exposición, sino es un momento de expresar ese compromiso y ese cariño que tenemos a este grupo tan querido que son las personas con discapacidad. En la oportunidad del representante de justicia señaló que la discapacidad es un tema que nos incluye a toda la sociedad, es por eso que se realizan las ferias. Hemos iniciado un ciclo de sensibilización y promoción en la temática de discapacidad. El tema de la discapacidad muchas veces está relacionado con todos los aspectos de la sociedad y a veces los que no estamos con la discapacidad o no tenemos algún conocimiento, desconocemos, olvidamos a este sector. Sin embargo, desde el Ministerio de Justicia, hoy estamos realizando esta feria en coordinación con las entidades que les mencionaba. Siempre para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Asimismo, la Secretaria de Desarrollo Humano señaló que en Pando se trabaja y se coordina con las personas con discapacidad. Hasta la fecha se tiene registrado más de 900 personas. A través de su ejecutiva departamental, que representa alrededor de ocho asociaciones que tenemos nosotros en el departamento Pando, donde tenemos las asociaciones de padres de las personas con discapacidad, asociación de ciego, de sordo, de las personas con discapacidad intelectual, física. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!